Quiero decirle, mi nombre es Juan Lacorte, quiero hacerle este tema para los grandes sojeros del mocase, los agrotóxicos, porque en realidad me han tomado mi campo y hoy están sembrando soja en mi campo, así que por eso quiero dedicarle esta chacarera que me nació desde el corazón, por la impotencia que siento, por la indignidad que siento, con la justicia también que nos activa, así que este tema lo hice para los agrotóxicos del mundo. El mocase. Usan a la gente pobre como es el campesino, se escudan detrás de ellos para vivir de los lindos. Esta frase que le cuento es una buena ocasión y si no pregúntale en dónde vive esta pasión. Te cuentan tantas historias que hoy fuese necesario pensar que hoy esta gente se ha transformado en empresario. Altyazı M. boo. Gracias.